Este ahora respecto de una importante reunión de la Asociación Gremial de Montepiadas y Jubilados de la provincia de San Antonio que hoy tendrán una reunión a contar de las 6 de la tarde en su sede de calle La Marina 1741 en Barrancas. Ruperto Acuña, presidente de la Asociación Esquiana, es la invitación para que asistan. Necesitamos hacer una reunión urgente hoy día a las 6 y media, a las 6 de la tarde con el motivo de darle todas las instrucciones a ustedes porque vamos a tener una reunión el 15 de julio para poder formalizar y poder tener a la primera dama de la nación a lo mejor con nosotros para poder darles un apoyo muy sustantivo y ver las posibilidades de que nosotros seamos una organización con poder y con estructura según tengan ustedes bien. ¿Quién participa? Cualquier jubilado, cualquier pensionado, cualquier montepiado y cualquier centro de adulto mayor puede participar y cualquier organización que sea el adulto mayor puede participar con nosotros. Tengo el agrado de poder dirigirme a ustedes y espero que su llegada sea formal y que sea positiva para todos nosotros los de San Antonio para que no seamos la última escolha del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!